Música Debido al hacinamiento en el que viven algunos pobladores del nuevo amanecer, más de 45 familias de ese barrio se tomaron el campo de fútbol del lugar en espera que las autoridades municipales les den una respuesta a la demanda de terrenos y casas. Bueno, según dicen ciertas mujeres, ellas tienen gran necesidad y que han metido cartas y que no han tenido respuesta. Tienen a donde vivir, entonces tengo 15 años de haber metido cartas a la alcaldía, hasta computarizadas están y nunca me han dado respuesta. Entonces yo opiné por tomarme aquí para mis hijas, porque son 6 hijos, 6 nietos los que estoy criando. Imagínate que somos obreros, trabajadores de ganar los 100 pesos al día, que con 100 pesos al día no vamos a comer. Madres solteras, somos las que vemos aquí. Bueno, le hacemos un llamado al presidente, a la Chayón Murillo, somos su gente, que los apoye, que los ayude. Estamos en algo pacífico, calmo, sin violencia. Las diferencias que existen entre los pobladores del barrio, que apoyan la toma y los que están en contra, la policía de Estelí se hizo presente al lugar para prevenir brotes de violencia y tratar de mediar para que las familias se retiren del lugar. Nosotros estamos aquí, mantenemos la fuerza. Una parte nos vamos a mover con el jefe de la policía a la reunión que se va a dar a las 10 de la mañana y será el jefe que oriente qué va a pasar, ¿verdad? Y nuestras autoridades municipales. Entonces, policialmente, nosotros estamos obligados, en nuestro trabajo, garantizar el orden público. Entonces, vamos a dar un tiempo prudencial que tiene que ver con el tiempo que ellos van a ir allá a comunicarse con el resto de pobladores y después de eso, pues nosotros desarrollaremos, pues, las acciones pertinentes, pues, policiales que haya que tomar en este caso. El alcalde Francisco Valenzuela sostuvo que lograron llegar a un acuerdo con las familias que se tomaron el terreno para que se retiren del campo de fútbol para dialogar y buscar una solución al problema. El acuerdo que nosotros llegamos es que, efectivamente, ellos no pueden estar ahí porque la mayoría del barrio no desea que estén en ese punto. Hay gente que tiene necesidad y, bueno, son los que están ahí. Sí, pero nosotros vamos a hacer un programa especial de apoyo a esta gente. Ya sacamos un listado, vamos a validar la información. Gente que no haya sido nunca, es decir, beneficiado, pues, ¿verdad?, para dobletear. Y en base a ese censo que ellos nos están pasando, nosotros vamos a buscar cómo resolverles y ellos van a salirse del lugar. Pues están conscientes también de que, efectivamente, es del barrio, que es un espacio que lo ocupan, que lo van a ocupar y que le pertenece, pues, principalmente a los jóvenes y a los niños. ¿Cuenta la municipalidad con bancos de tierra hasta este momento para pildar? Hemos estado haciendo esfuerzos en algunos lugares y lo que le decimos es que con un poquito de paciencia y con tiempo vamos a hacer una programación para darle prioridad. Hace tres años, 66 familias del nuevo amanecer se tomaron las áreas verdes del barrio y hasta la fecha no se ha logrado desalojar. Por esa razón, este nuevo grupo de familias decidieron tomarse la otra parte del campo. La alcaldía se comprometió a realizar un censo para constar la cantidad de personas que no tienen casas o terrenos. Con imágenes de Bayron Pérez, para Todo Noticias, les informó Huascarirías.